El pasado 12 de julio, vía monitoreo, C2 Oriente detectó un sujeto sospechoso en la calle Bellavista, Colonia San Juan Halp, donde momentos después llegaron tres masculinos más, quienes dialogaron. Después de un tiempo, uno de ellos caminó rápidamente por la calle para abordar un vehículo y estacionarlo en frente de un microbus. A la par, los otros sujetos jalaron y enrollaron un cable de electricidad para después subir a bordo del automóvil mencionado y de otro. De inmediato se alertó a policías en campo para su detención, proporcionando las características físicas de los probables responsables de los autos y la ruta que seguían. Se inició la persecución sobre la avenida San Lorenzo y se logró detener la marcha de los automóviles. En la revisión preventiva se encontraron 50 metros de cable de luz. Tanto los cuatro sujetos como los dos automóviles fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, en donde se dio inicio la investigación por el probable delito de robo y ataque a las vías de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!